Mi alma, puedes dar la media vuelta, tus explicaciones no hacen falta a nadie Quiero platicar a solas con mis sentimientos, quiero preguntarles Cómo es que fueron tan tontos al dejar que yo te amara como a nadie Cómo es que no presintieron que tu amor fingido iba a traicionarme Cómo es que permitieron que tú te metieras dentro de mi sangre Quiero platicar a solas con mis sentimientos, ya puedes marcharte